Difundir las peregrinaciones a los lugares santos es una de las misiones de la custodia de Tierra Santa. Hoy, con el aumento del número de peregrinos, los comisariados son una importante ayuda para la promoción y orientación de quienes quieren vivir la experiencia de ver y tocar de primera mano las raíces de la fe. Son 17 frailes de la provincia de la Inmaculada Concepción en España que han venido a Tierra Santa para hacer unos ejercicios espirituales, pero no solo eso. Guiados por los hermanos de la custodia, han podido profundizar en la espiritualidad que brota de cada lugar que han visitado. Me recuerdo en aquel primer viaje que algún sacerdote de la archidiocese de Madrid decía el viaje a Tierra Santa debía ser obligatorio a todos los sacerdotes. Incluso decía casi un disparate, que no deberían predicar los sacerdotes, se atreve a decir, sin haber pisado y pasado por la Tierra Santa. Yo tengo 75 años, hermano. Podía venir, pero con mucha cautela y con la muleta. Me hice fraile tarde, soy de vocación bien tardía y profese mi primera profesión en el 2016 y me ordeno de sacerdote el próximo mes, el 16 de julio. Y como una tarea de preparación para ese sacerdocio, ya que esta peregrinación ha sido una peregrinación especial, que no ha sido solo la visita de los santos lugares, sino que hemos ido haciendo ejercicios durante los días que hemos pasado aquí y hemos podido escuchar a diferentes hermanos, frailes, que están en los lugares, en los santos lugares. Ha sido una experiencia muy bonita de integración. Nos llevamos todos una experiencia muy buena, como en cada lugar que hemos visitado, pues no solo nos han dado la palabra de la reflexión, sino el alimento. Un café, unas galletas, un refresco. La acogida ha sido muy calurosa. Y desde la Federación Bética de Clarisas de España, llegó también a Tierra Santa un grupo de 30 monjas de la Orden de Santa Clara, muchas de ellas por primera vez. Un viaje de vida, lleno de alegría y agradecimiento. Esto ha sido el regalo por mi 50 cumpleaños. Mi comunidad me ha permitido ver lo que llevo en el nombre, Belén. He tocado Belén, he tocado todos los santos lugares donde el Señor estuvo. Cada paso que das, cada vez que respiras, dices este mismo aire, lo respiró el Señor. Es una emoción inexplicable porque es tocar, tocar. Si tienes alguna duda de la fe, se te viene abajo porque dices, sí, es verdad, Cristo vivió, Cristo habitó aquí, Cristo murió y Cristo resucitó. Las monjas fueron acogidas o visitaron las comunidades de frailes y clarisas que viven en Tierra Santa. Este era otro objetivo del viaje, experimentar la fraternidad y entender un poco más las piedras vivas que están aquí. También fueron recibidas por Fray Francesco Patón Custodio de Tierra Santa. Compartió con ellas diversas experiencias. Habló de la situación actual de los cristianos, pero también del trabajo diario de los frailes en todos los santuarios. De su manera de mantener viva la llama de la oración y de la caridad. Realmente esa comunión de vida se ha dado, hemos gozado, hemos vivido la fraternidad y por parte también nuestra el compromiso serio de sostener con la oración a estos hermanos que están dando la vida por custodiar los santos lugares. Un agradecimiento que brota del corazón por la posibilidad dada de ver Tierra Santa y por la hospitalidad ofrecida por los frailes de la custodia.